Bienvenidos, este es el repaso. Este es el programa en el que retomamos algo del evangelio del domingo pasado para que pueda dar más fruto en nosotros. Estamos convencidos que cuando nuestra iglesia nos ofrece esos textos maravillosos, esos textos profundos, escogidos, pues quiere también que esa palabra dé todo su fruto en nosotros. Por eso, unos pocos días después, volvemos sobre ese texto, sobre algún versículo, y para ello nos apoyamos, por supuesto, en la versión original, es decir, en el texto griego, al cual le ponemos una melodía sencilla, una melodía sencilla. Hagamos una pequeña oración para implorar al Señor que nos regale esa docilidad, esa docilidad a la gracia, esa docilidad al espíritu. Que seamos dóciles, así como el papel permite que se escriba la palabra divina en él, que nuestros corazones sean como ese papel en el que Dios puede escribir su mensaje de salvación para bien nuestro y para bien de aquellos que nos conocen. Así que, hagamos una oración, pidamos la docilidad al Espíritu Santo, nos apoyamos en las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguramente recordamos que el evangelio del domingo pasado fue tomado de San Lucas. Los evangelios de los domingos este año, pues en su gran mayoría son de Lucas. Y se trataba de la parábola del hijo pródigo, ese gran mensaje de misericordia que hace tanto, tanto bien a nuestro corazón. Entonces vamos a ese texto con una sencilla melodía. Eso es lo que hacemos en este programa. Eso es lo que hacemos en el repaso. Estamos en Lucas capítulo 15, versículo 24, y suena de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿de qué nos habla ese texto? Pues ya vamos a ver la traducción en pocos minutos, pero qué bueno que lo reconozcas, qué bueno que lo ames. Esta es la explicación que da el Padre Celestial, la explicación de su gozo, porque el hijo ha regresado. Vamos con la transliteración. La transliteración es tomar este mismo texto y, a ver, aquí tenemos un pequeño error. Eso es. Aquí tenemos la transliteración, que es el texto que hemos oído, pero utilizando los sonidos propios de nuestra lengua. Ahí te lo repito, ahí lo puedes leer. Es un poquito rara la pronunciación para nosotros. Fíjate, por ejemplo, esta I, que es la I griega, ¿no? Que la pronunciamos en griego como una mezcla entre la I y la U. Y este otro sonido también puede ser un poco nuevo para nosotros. ¡Anetsesen! Esa es la letra, la tzeta. La tzeta. Entonces, ¡Anetsesen! Eso es Lucas 15, 24. Bueno, ¿y qué significa? Recordemos qué significa. Pues nos está hablando, fíjate que aparece la palabra necros. Necros. ¿Eso de qué te habla? Eso te habla de la necrología, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros decimos necrología, pues estamos hablando de la muerte, ¿no? Juyos es una palabra que significa hijo. Ese es el hijo. Jutus hojuyos. Este hijo. Este hijo. Este hijo mu. Joti jutus hojuyos mu. Porque este hijo mío. Porque mi hijo. Necros en. Estaba muerto. Jutus hojuyos. Y de nuevo vivió. De nuevo vive. Ese es el sentido. Se suele traducir por ha vuelto a la vida. Está vivo nuevamente. Está vivo nuevamente. Jutus hojuyos mu. Jutus hojuyos mu. Necrosen. Porque este hijo mío. Estaba muerto. Jutus hojuyos mu. Necrosen. 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 Jutus hojuyos. Jutus hojuyos mu. Necrosen. Y ha vuelto a la vida. Estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. La gran noticia del Evangelio descrita en ese hermosísimo texto del Hijo Pródigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.